Bueno, lo que os estoy enseñando es el mapa de anomalías térmicas del modelo europeo. La salida de esta madrugada del lunes 16 de mayo. Aquí estamos viendo estos colores blancos, nos dicen temperaturas dentro de los valores estacionales, es decir, lo que sería habitual según las medias de las últimas décadas en esta época del año, es decir, el 16 de mayo en estas latitudes. Y como vemos aquí en el Mediterráneo, pues tenemos temperaturas de hasta 6-7 grados por encima de lo que sería habitual. Todavía tenemos temperaturas bastante más altas en el Mediterráneo. Lo que os voy a enseñar es lo que va a suceder durante esta semana. Vais a ver cómo van a ir evolucionando estas desviaciones respecto a la media. Y vais a ver cómo se va a volver a teñir de rojo muy marcado lo que es el dibujo del modelo, lo que nos dice que las temperaturas van a ascender progresivamente y bastante. Durante esta semana. Esto es el lunes, esto es mañana martes. Como veis, se van tiñendo nuevamente los colores incluso por el oeste. Esto es el miércoles, temperaturas ya en amplias zonas. Todavía nos queda aquí Galicia, sobre todo en la parte occidental, con temperaturas 2-3 grados por encima de la media. Pero vemos cómo buena parte de lo que es la península, sobre todo el este, temperaturas muy por encima, casi 10 grados por encima de lo habitual. Nos vamos ya a lo que es el jueves y como vemos temperaturas que se van disparando a valores muy por encima de los valores estacionales. Todavía tenemos zonas como la de Galicia que se van salvando, pero el fin de semana en estas zonas también las temperaturas van a ascender y mucho. Por eso llegamos a lo que es el viernes, el día en el que las temperaturas comenzarán ya a ascender prácticamente en todo el país de una forma muy marcada. Y vamos a ver lo que es el sábado. Fijaros las temperaturas de hasta 15 grados por encima de lo que sería habitual según el modelo europeo en estos momentos, en zonas de Extremadura, Andalucía Occidental, partes de Castilla-La Mancha, Castilla-León, incluso zonas del norte peninsular. Temperaturas muy por encima de los valores estacionales. Y nos vamos al domingo como vemos por zonas como Galicia, en general, pues lo que es la zona del oeste, pues con temperaturas muy por encima. Os voy a enseñar ahora lo que va a venir por el Atlántico. Tendremos como vemos aquí una zona donde, pues bueno, entraría inestabilidad, una dana, una depresión aislada a niveles altos, o bueno, una pulsación de aire fiel, una depresión en altura que haría, pues eso, que las temperaturas en principio descendiesen y posiblemente serían las tormentas las que llegarían al rescate, pero esto lo iríamos viendo poco a poco de este evento de calor importante. Por lo tanto, los próximos días, ascenso progresivo de las temperaturas, muy marcado sobre todo a partir de jueves, viernes, sábado y domingo, lo que es la recta final de la semana, temperaturas muy por encima. Y previsiblemente, esto hay que confirmarlo, pues las tormentas llegarían al rescate en forma de estas masas de aire más frío en altura que provocarían lógicamente por el contraste de una situación de tanto calor durante varios días seguidos y esta pulsación de aire frío que llegaría en altura, pues ese contraste podría generar tormentas importantes. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos pasito a pasito. Los que nos gusta el calor, pues no nos queda más remedio. A mí, pues me gusta el calor durante un tiempo, me gusta también el frío, me gusta en general de la atmósfera, me gustan todas sus caras, pero lógicamente todo en exceso siempre es malo y todo lo que pase de los umbrales en los que sobre todo la salud pueda soportar para muchas personas, pues desde luego que no es deseable. Así pues, a pasarlo lo mejor posible, sobre todo en estas zonas donde va a haber calor, que ya digo el fin de semana prácticamente en buena parte del país vamos a tenerlo. Os pondré ahora debajo del artículo, también mapa de anomalías para la zona de Canarias, que en principio no sentirán unos objetos tan potentes de esta pulsación de aire cal. Abrazos. Apurso. ¡Hasta la hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!